Aquí en la Casa Museo Benlliuri tenemos una idea de cómo vivía la burguesía en la época y también la familia Benlliuri. Perfectamente. Esta es una de las pocas casas que queda en la ciudad de Valencia donde puede apreciarse el ambiente en el que vivía la burguesía valenciana de finales de siglo XIX y principios del XX. Es una casa amplia de planta baja y tres alturas. Los propietarios ocuparon la planta principal y luego todo lo que es la planta baja, el jardín y un estudio de pintura al final del jardín. La familia Benlliuri fue una familia reconocidísima a nivel internacional y sobre todo nacional, dedicados los cuatro hermanos tres a la pintura y uno a la escultura. Mariano Benlliuri fue uno de los más importantes artistas del momento y también José Benlliuri, el propietario de la casa, fue uno de los pintores más reconocidos a nivel nacional e internacional. Ganó numerosos premios con la visión del Colosseo en 1888 y tuvo gran poder adquisitivo que le permitió precisamente construir esta casa, bueno, adquirir esta casa y reformarla a su gusto. De entre las pinturas que aquí tenemos o las esculturas, ¿cuáles son las más representativas de aquella época? Bien, fundamentalmente José Benlliuri digamos que es representativo de una pintura costumbrista. ¿Qué quiere decir? Pues es una pintura de una temática amable, de una factura muy elaborada, que era realmente el producto que le gustaba comprar a la burguesía del momento. Así, por ejemplo, tenemos escenas del norte de África, como esta mora que tenemos aquí en el dormitorio, que hacían las delicias de todos los compradores del momento. Ya digo, es una acuarela con una factura muy detallada y de un tema muy alegre que la gente disfrutaba con él poniéndoselo en cualquier parte de su casa. Gracias. Gracias.